Luego de permanecer enterrada durante una década en el lecho del río Santa Catarina, tras ser arrancada de su base por el huracán Alex en el 2010, la escultura de la Virgen de Guadalupe volvió hoy a su base. Con grúas, custodiada por 20 motocicletas y unos 10 vehículos más, la escultura fue trasladada desde Escobedo hasta Monterrey, en un viaje que duró dos horas. La escultura fue extraída de la empresa Aceros del Toro, ubicada en la carretera Monclova, en Escobedo, a la una a tres horas. Es algo muy importante para nosotros, para nuestra fe, venir a participar de estos momentos, porque se siente una emoción muy grande. Y llegó a su sendero a las 3.8 horas. La macroescultura de 12 metros de alto, 13 toneladas de peso, tuvo un proceso de restauración que duró poco más de cuatro meses. Diseñada por el padre Aureliano Tapia, en 1990, la escultura fue instalada días antes del 10 de mayo de 1990, para la segunda visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad. Sin embargo, desapareció el 1 de julio del 2010, al ser arrancada por los escurrimientos generados por el paso de un huracán. Una década después, el 30 de julio pasado, la tormenta tropical Hanna resucitó a la figura y reveló dónde se encontraba enterrada. Este hecho, catalogado por la comunidad católica como un milagro, se convirtió en un suceso emblemático para la ciudad, luego de sumar ciertas características especiales como fechas, condiciones climatológicas y el desarrollo de la pandemia por el COVID-19. Luego de desaparecer, la escultura fue reemplazada el 12 de diciembre del 2010, por una réplica que permaneció en ese sitio hasta el pasado 10 de noviembre. Aquel día fue retirada para recibir mantenimiento y ser llevada posteriormente a la parroquia Reina de México de la colonia Fomerreyum, un sector primordialmente guadalupano, según la arquidiócesis de Monterrey. El municipio de Monterrey invirtió 3.2 millones de pesos en los trabajos para construir un sendero y adaptar la zona para recibir visitantes. Anoche, en medio de un operativo que fue anunciado de última hora para evitar la asistencia de personas, la escultura volvió a su base donde hace 30 años fue colocada. A las 4 horas inició el armado de grúas y a las 4.40 horas comenzó el levantamiento de la escultura con el apoyo de dos grúas. Las maniobras concluyeron a las 5.10 y luego inició la fase de flejado y soldadura. Todo el proceso se efectuó sin la presencia de autoridades municipales o eclesiásticas.